La primera pregunta que te queremos hacer es si finalmente se aprueba el proyecto el próximo 14 de abril. Sí, yo creo que hay bastante consenso respecto a que hay que salir adelante con esta situación, con el proyecto de ley que ha enviado el Poder Ejecutivo. Tenemos los apoyos del Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, y del Bloque Justicialista, liderado por Diego Bossio. Nos han hecho aportes que mejoraron, creo yo, en la letra del proyecto. Y me parece que el proyecto en general no tiene ningún riesgo de no ser aprobado. Argentina va a emitir deuda para pagarle a los holdouts. Y estamos cambiando esos acreedores, que son acreedores del mercado, por estos bonistas o estos fondos buitres, denominados fondos buitres, que probablemente sean lo peor del sistema financiero global. Nosotros estamos dispuestos a discutirlo. El tope de emisión no nos pareció necesario incorporarlo en el dictamen que tuvo mayoría, básicamente porque la reacción del proyecto es muy clara y dice que la única autorización adicional a lo que ya hay en el presupuesto es para emitir deuda por el monto exacto para cancelar estas obligaciones. De hecho, hubo una aclaración que propuso el Frente Renovador, y nosotros aceptamos, respecto a que si la emisión que haga el gobierno con estos fines es mayor a la que se necesita, bueno, en tal caso, esa mayor emisión ya empieza a consumir parte del crédito de la autorización que tiene en el presupuesto 2016 para emitir deuda. Respecto a los riesgos judiciales, nosotros hemos aportado para conocimiento de los señores diputados el dictamen de nuestros abogados en Nueva York, que básicamente, de alguna forma, dictaminan que no hay riesgos de litigio ni por la cláusula Rufo, ni por la derogación de la ley Cerrojo, y está en curso también un dictamen que va a elaborar el procurador del Tesoro. Lo que se cuestiona también de la oposición es por qué a cuatro fondos liderados por Paul Singer se le paga de alguna manera más que al resto de los hot law que han aceptado de alguna forma la propuesta del gobierno. Bueno, la razón es muy simple. Nosotros tenemos un caso de extrema complejidad, con más de 15.000 litigios que están iniciados, y no todos los casos tienen el mismo estatus jurídico. En el caso de estos fondos buitres, que son los más duros, ellos han obtenido sentencia firme ante la Corte Suprema de Estados Unidos y han podido trabar embargos contra la Argentina, que son los que han dejado sin poder cobrar a los bonistas que aceptaron los canjes 2005 y 2010.